Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme el fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerdes Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te harás feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben Y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere Te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos al pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo ¿Por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Todo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pudo y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Si hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca los resuelvo en mí Que bonito es ver que todo va bien pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Vuelve Por eso vuelve 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 A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No me digas que lo intentes